Buenos días, muchachos. Vamos entonces a tratar de mirar el día de hoy la sección 3, que se llama Problemas para resolver por ley de la pieza. Este método en que se utiliza, muchachos, este método se utiliza para problemas con fracciones. Entonces lo siguiente, se utiliza para problemas con fracciones. Para problemas con fracciones. ¿Qué hay que hacer? Eso fue lo que usted va a hacer. Pongámosle cuidado a las indicacioncitas que voy a dar. Lo que usted hace para poder resolver por ley de la pieza es, se construye una pizza mentalmente y se va consumiendo lo que indica el problema. lo que queda es el resultado. A veces el problema no me pregunta por lo que queda, sino por lo que había inicialmente. Entonces me devuelvo mentalmente en la construcción para poder dar la respuesta. Aquí hay una notica bien importante y es la siguiente. casi siempre la primera fracción que aparece en el problema que aparece en el problema me indica ¿en cuántas partes debo dividir la pieza? Debo dividir la pieza pero quiero antes de empezar a resolver los problemas no olvidemos esto que acabo de colocar aquí voy a hacer una introduccioncita que me parece muy pertinente para que miremos y revisemos cómo estamos en estas operaciones miren muchachos si yo sumo 2 más 3 más 5 pues simplemente sumo y esto me da 10 si yo sumo un medio más un tercio más un quinto esto me tiene que dar 3 décimos les pregunto hijos alguien que quiera contestar sin miedo ¿cuál de estas dos operaciones está mal hecha? ¿o las dos están bien hechas? ¿las fracciones están mal hechas? ¿la de las fracciones? bueno yo te voy a decir que no está mal hecha ponme cuidado con lo que voy a decir yo digo que no está mal hecha primero el 2 el 3 y el 5 son números y tú lo sumas 2 más 3 5 más 5 10 un medio es un número un tercio es un número y un quinto es un número y si son números se tienen que sumar igual 1 más 1 2 más 1 3 2 más 3 5 más 5 10 entonces no está mal hecha quiere decir entonces que le enseñaron a sumar mal ¿qué hacemos entonces muchachos? ¿ustedes qué piensan? miren qué cosa tan importante miren qué error el que cometemos los maestros resulta que la primera esta primerita es el campo aditivo de las matemáticas y esta segunda es el campo multiplicativo de las matemáticas profe miren cuando me dice campo aditivo y campo multiplicativo ¿qué me está diciendo? se lo voy a explicar con un ejemplo cuando usted camina en una superficie normal usted avanza con el pie pisa y hace una fuerza para poder mandar el otro pie hacia adelante ¿y qué hace el piso? el piso hace una fuerza contraria a la que está haciendo su pie porque el coeficiente de fricción es muy grande es casi uno entonces esa fuerza contraria no permite que su pie se vaya hacia atrás y usted se caiga pero si usted va a hacer ese mismo ejercicio va a caminar sobre una superficie de hielo usted manda el pie hace fuerza y el hielo como el coeficiente de fricción en el hielo es casi cero entonces no hay fuerza contraria como no hay fuerza contraria su pie se va hacia atrás y usted va a tratar de levantar el otro pie y se va de bruces y se quiebra las narices y mire que estamos haciendo el mismo proceso pero en dos campos distintos eso ocurre en matemáticas profe sigo sin entender absolutamente nada resulta que los números naturales y los números enteros son el campo aditivo son el campo aditivo de las matemáticas que son los números naturales son los números que nos sirven para contar y usted empieza a contar de uno en adelante uno, dos, tres hasta el infinito que son los números enteros los números enteros son los números naturales más el cero más los naturales con signo negativo para poder explicar fenómenos físicos el hombre los inventa para poder explicar fenómenos físicos caminar hacia la derecha no es lo mismo que caminar hacia la izquierda sería lo mismo donde llegaras a la misma parte caminar hacia adelante no es lo mismo que hacia atrás estar por encima del nivel del mar no es lo mismo que estar por debajo tener plata no es lo mismo que deber entonces los naturales y los enteros son el campo aditivo de las matemáticas los racionales que son los racionales son todos los números que se pueden escribir de la forma A sobre B teniendo claro que B tiene que ser diferente de cero porque la división por cero no existe entonces cualquier número que usted pueda escribir de esto está hablando de una parte de un todo cuando usted dice tres cuartos de veinte un quinto de veinte yo les decía en clases pasadas siempre que el problema diga D es una multiplicación entonces los racionales son números que me hablan de una parte de un todo que puede ser más grande que todo o más pequeño que todo ese es el campo multiplicativo de las matemáticas uno encuentra muchachos sumando de esta manera hijos sumando de esta manera pero es porque porque yo no le expliqué que es un campo distinto de las matemáticas de inmediato de aquí en adelante cuando usted ve una fracción usted dice ese es el campo multiplicativo de las matemáticas usted ve un número entero o un número natural y usted dice ese es el campo adictivo de las matemáticas por eso no se puede sumar de la misma manera y por eso le hice esa comparación caminar sobre un piso normal no es lo mismo que caminar sobre hielo si usted va a caminar sobre hielo que tiene que hacer empezar a patinar y usted patina y ya camina en el piso normal usted simplemente da el paso y avanza miren que estamos haciendo la misma cosa de distinta manera ¿por qué? porque son campos distintos esto es lo que hay que enseñarle al muchacho esto, esto los campos de la matemática para que no me vaya a cometer ese error él comete error porque yo simplemente le enseño un algoritmo y ya entonces eso que nos quede bien claro con toda seguridad yo estoy yo ya estoy tranquilo yo digo yo sé que el muchacho ya no se me va a equivocar en esto entonces miremos la importancia de estas cositas muchachos esto hay que manejarlo muy bien listo vamos entonces a los problemas de inmediato yo quiero que empecemos a resolver los problemitas que es lo que estamos haciendo aquí bueno quiero que alcancemos a ver estos dos problemitas juntos porque aquí vamos a aprender cómo se diferencian si alcanzamos a ver ahí muchachos porque quiero que veamos los dos ejercicios si profe si ahí se ve bien bueno listo voy a leer los dos ejercicios para que miremos qué diferencia hay en el enunciado de este ejercicio y el enunciado de este lo voy a leer voy a leer los dos Valentina emplea la cuarta parte del día en hacer sus tareas la sexta parte en hacer deporte y la novena parte en compartir con sus amigos voy a leer hasta ahí no voy a leer la pregunta el segundo ejercicio de un barril de cerveza que se encontraba lleno se saca la mitad luego se saca la mitad de lo que quedaba y finalmente un cuarto del resto si aún quedan seis litros entonces mi pregunta es qué diferencia hay en los enunciados en el enunciado de este ejercicio y en el enunciado de este ejercicio voy a dar entonces la diferencia muchachos miren aquí dice Valentina emplea la cuarta parte del día en hacer sus tareas la sexta parte pero no dice del resto la novena parte no dice del resto en cambio miremos este de un barril de cerveza que se encontraba lleno se saca la mitad luego se saca la mitad de lo que quedaba y finalmente un cuarto de lo que quedaba del resto eso es bien importante siempre que el problema diga del resto de lo que quedaba la primera fracción si me indica en cuantas partes debo dividir la pizza entonces mucho cuidado con eso ahora si lo voy a ampliar un poquito para poderlo resolver bien listo listo muchachos entonces vamos a resolver este primero ya que el problema me dice del resto de lo que quedaba entonces cuando eso ocurra la primera fracción que aparece en el ejercicio si me dice en cuantas partes debo dividir la pizza si yo lo leo bien la primera fracción es la mitad entonces mentalmente construyo una pizza la divido en dos partes me como la mitad de esa pizza sigo leyendo el ejercicio luego se saca la mitad de lo que quedaba entonces lo que quedaba lo divido en dos partes iguales y me como una de ellas sigo leyendo el ejercicio sigo leyendo el ejercicio y finalmente un cuarto del resto quiere decir que este resto lo divido en cuatro partes iguales pongamos que eso está bien dividido cuatro partes iguales y sacamos una listo sigo leyendo si aún quedan seis litros si quedan seis litros es porque aquí hay dos es porque aquí hay dos y es porque aquí hay dos pero profe porque día dos porque yo dividía en partes iguales entonces este que me comí también era dos quiere decir que aquí hay ocho aquí hay otros ocho entonces en esta mitad hay dieciséis y en la de arriba hay dieciséis y dieciséis más dieciséis son treinta y dos entonces miren que fácil es resolver estos ejercicios cuando manejamos este método yo lo invito a que lo haga a que lo haga por aritmética o por álgebra sea x los litros que habían inicialmente y verá que se encarpa entonces miremos que este método me permite de manera muy sencilla muy sencilla resolver este tipo de ejercicio por eso es bueno ir adquiriendo estas herramientas en el otro ejercicio no habla del resto entonces cuando el ejercicio no hable del resto usted debe dividir la pizza en un número de partes que contenga la cuarta parte la sexta parte y la novena parte cuando hablamos de eso estamos hablando del mínimo común múltiplo que dice el mínimo común múltiplo el mínimo común múltiplo es un número del cual usted puede sacar el 4 un número exacto de veces sacar el 6 un número exacto de veces y puede sacar el 9 un número exacto de veces le voy a recordar como se busca el mínimo común múltiplo que no se te olvide de aquí en adelante cogemos los números el 4 el 6 y el 9 y lo descomponemos en factores primos me pregunto ¿alguno de esos números tiene mitad? si alguno tiene mitad hay que sacar mitad el 4 tiene mitad el 6 tiene mitad y el 9 no tiene ¿de los que quedó alguno tiene mitad? sí entonces sigo sacando mitad el 2 tiene mitad que es 1 el 3 no tiene y el 9 tampoco ¿de los que quedó alguno tiene mitad? no entonces paso al número primo siguiente que es el 3 ¿alguno tiene tercera? sí el 1 no tiene la tercera de 3 es 1 y la tercera de 9 es 3 ¿de los que quedó alguno tiene tercera? sí entonces sigo sacando tercera el 1 no tiene el 1 no tiene y la tercera de 3 es 1 cuando terminen unos el mínimo común múltiplo es el producto de estos números multipliquemoslos 3 por 3 9 9 por 2 18 18 por 2 36 esto quiere decir que el mínimo común múltiplo entre 4 6 y 9 es 36 entonces debo dividir la pizza en 36 partes iguales profe pero ¿por qué en eso? porque en 36 tú puedes sacar un número exacto de veces el 4 un número exacto de veces el 6 y un número exacto de veces el 9 ah entonces miren usted ya sabe que la respuesta no puede ser ni 12 25 ni 12 19 entonces digamos la pizza en 36 para tomar la decisión ¿cuál es? dividir una circunferencia en 36 partes iguales no es muy fácil hay una pizza que está muy de moda y es pizza cuadrada usted va a hacer una fiesta y va a repartir pizza le dice al pizzero hazme un favor hazme una pizza de un metro y él te hace una pizza de un metro cuadrado y divide en triangulitos yo no voy a dividir en triangulitos voy a dividir en cuadritos primero le tomo la mitad y cada una la divido en 3 miren o sea 6 verticales y 6 horizontales aquí estoy haciendo las horizontales y las verticales con las verticales puede ser lo mismo hay bueno estoy como torcidito pero no importa 2 y 3 y a este lado igual y ahí quedan las 36 partes muchachos entonces hagámosle caso el ejercicio la cuarta parte del día en hacer tareas la cuarta parte de 36 es 9 1 para la tarea 2 3 4 5 6 7 8 y 9 la sexta parte en hacer deporte la sexta parte de 36 es 6 1 2 3 4 5 y 6 y la novena parte en compartir con sus amigos la novena parte de 36 es 4 1 2 3 y 4 le queda libre el resto contemos 6 más 6 12 más 5 17 7 miren muchachos el primer método decía se reemplaza mentalmente la respuesta en el enunciado del ejercicio hasta que coincida el segundo método se realizan operaciones sencillas mentalmente tercer método construimos mentalmente una pizza esto que yo estoy haciendo ahí usted lo debe hacer mentalmente lo estamos haciendo aquí porque estás aprendiendo esta formita de resolver miren que tan fácil es esto pero miren muchachos miren muchachos lo siguiente si yo pienso un poquito matemáticamente yo ya yo ya eliminé 12 25 avos porque eliminaste 12 25 avos porque del 25 tú no puedes sacar la cuarta parte ni la sexta parte ni la novena parte eliminamos 12 19 avos porque el 19 que me está indicando en cuantas partes dividió la pizza no puedo sacar la cuarta ni la sexta ni la novena y si usted piensa matemáticamente porque yo puedo eliminar 18 36 avos porque lo puedo hacer ojo a esto que le voy a decir para que lo tenga en cuenta si hay una respuesta si hay una respuesta en el IFES y no está simplificada no la escoja o sea si usted puede simplificar no puede escoger esa respuesta yo le invito a que vaya a cualquier libro de matemáticas a cualquier libro de física en cualquier libro de química y mire respuesta y nunca te van a dar una fracción que no esté simplificada ¿por qué? porque no has terminado el proceso matemático entonces si yo hubiera pensado matemáticamente yo no hubiera tenido que construir esta pizza simplemente digo esta no me sirve esta no me sirve y como esta no está simplificada tampoco me sirve y mire que me hubiera quedado la respuesta correcta entonces esos son chips que uno tiene que ir guardando en su cabecita ¿para qué? para que los problemas los podamos resolver de manera mucho más sencilla este yo le invito a que lo haga por aritmética y verá que se encarta se pega la encarta ahí pero pero hoy voy y le repito muchachos aquí estamos aprendiendo herramientas nuevas para que nos podamos defender tranquilamente los problemas del índice profe hay una pregunta ¿qué pasó hijo? hay una pregunta de Michelle dice profe no entiendo esa parte cuarta parte nueve y novena parte cuatro listo ya voy listo mire hijo mire hijo yo dividí la pizza en treinta y seis partes iguales ¿cierto? que ese es el día ¿qué me llevó a dividir la pizza en treinta y seis partes? como aquí no dice del resto ni de lo que quedaba entonces tú tienes que buscar un número que contenga al cuatro al seis y al nueve ese va a ser el mínimo común lo hallamos aquí es treinta y seis esto me indica que debo dividir la pizza en treinta y seis partes la pizza me va a representar a mí el día eso es el día esas treinta y seis partecitas entonces ahora le hago caso al ejercicio Valentina emplea la cuarta parte del día en hacer sus tareas como el día yo lo dividí en treinta y seis ¿cuánto es la cuarta parte de treinta y seis? es decir treinta y seis y es treinta y cuatro que me da nueve entonces mira que los escribe aquí tarea uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve pedacitos de ese día los va a dedicar para hacer tareas la sexta parte en hacer deporte ¿cuánto es la sexta parte de treinta y seis? treinta y seis y dos seis da seis entonces cogemos seis partes para hacer deporte una dos tres cuatro cinco y seis y listo después me dice la novena parte de todo ese día en compartir con sus amigos la novena parte de treinta y seis es cuatro porque nueve por cuatro da treinta y seis entonces uno dos tres y cuatro lo otro le queda libre contemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis y diecisiete que fue la respuesta inicial en pequeño es muy importante tengamos muy muy claro eso muchachos y buena la pregunta buena no te puedes quedar con dudas porque aquí estamos precisamente para eso para ayudarte a resolver todas las dudas que tengas y que tu desempeño en el examen del IFE sea muy bueno miremos este miremos este dice Johanna hace un cuarto de sus tareas y después se va a comer posteriormente completa dos tercios de las tareas restantes y decide ir a jugar qué parte de sus tareas dejó sin completar si decide no trabajar más qué es lo primero que yo tengo que hacer saber en cuántas partes debo dividir la pizza quién me lo dice si el problema dice del resto si el problema dice del resto entonces voy a la primera fracción y esa fracción me indica en cuántas partes divido la pizza yo vuelvo a leer Johanna hace un cuarto de sus tareas y después se va a comer posteriormente completa dos tercios de las tareas restantes y habla del resto eso quiere decir que la primera fracción si me indica en cuántas partes divido la pizza para que no trabajemos siempre con con circunferencias trabajemos con un rectángulo si hace una pizza la divide en cuatro partes iguales listo dice un cuarto entonces se come un cuarto de esa pizza sigamos posteriormente completa dos tercios de las restantes le faltaban tres completa dos tercios sigamos con esto entonces dos tercios entonces hace dos de esas tres estas dos listo si no quiere trabajar más cuánto le queda por hacer pues esta partecita es un cuarto miren que cosas tan fácil muchachos y por eso es bueno aprender cositas diferentes a las que vamos a vencer sigamos Liliana utiliza la mitad de lo que gana en alimentos y los dos tercios del resto en otros gastos después de 90 días comprueba que ahorró 450 mil pesos cuánto gana en un día es la pizza que yo voy a hacer es lo que es lo que gana en un día como el problema dice del resto la primera fracción si me indica en cuántas partes debo dividir la pizza entonces mire que es muy importante que a usted le quede claro si la primera fracción le indica o no en cuántas partes debes dividir la pizza ya nos ya nos dimos cuenta que sí listo entonces dibujamos mentalmente una pizza sacamos la mitad nos comemos esa mitad listo no hay problema porque el problema me dice sigo leyendo y los dos tercios del resto que me está diciendo eso muchacho que lo que le quedó lo dividían tres partes iguales entonces tres partes iguales es más o menos esto una, dos y tres listo dos de esas tres a esto es lo que va a usar en otros gastos quiere decir que lo que ella ahorra es esto esto es lo que ella ahorra es el ahorro listo entonces miremos cuánto ahorra dice aquí después de 90 días comprueba que ahorró 450 mil de 190 días ahorró 450 mil en un día es dividir 450 mil esto lo tiene que hacer usted mentalmente hijo 450 mil dividido entre 90 porque en los 90 días ahorro eso en un día entonces dividís entre 90 cancelas un cero este número tiene los números tienen tercera el puedo sacar novena novena de 9 1 y novena de 45 da 5 9 por 5 45 y agrego los ceros que me hacen falta eso quiere decir que este ahorro que este pedacito vale 5 mil muchachos si este pedacito vale 5 mil cuánto vale toda la pizza entonces este valdría 5 este valdría 5 y este valdría 5 60 mil excelente muchachos siguen que tan fácil entonces ah esto es 15 y esto es 15 ya en un día se ganan 30 mil pesos miren que facilidad me permite este método la solución de ciertos de ciertos ejercicios por eso dijimos esto es para problemas donde intervienen infracciones no es del otro mundo entonces ahí es ahí es lo que hay que acudir bueno trabajemos ese ejercicio ahí una vez muchachos o con este ejercicio si estuviera presencial con ustedes haría una apuesta y la apuesta consistiría en lo siguiente bueno muchachos quien me resuelva ahí en el ejercicio al descanso yo lo invito a las medias 9 pero si usted no lo hace bien me invita a mí pero no estamos presenciales vamos a tratar de trabajarlo dice el ejercicio Fabio gasta la tercera parte de su dinero y perdió la tercera parte del resto si ahora tiene 3.600 cuánto tenía inicialmente el problema si me dice del resto si me dice del resto la primera fracción me indica en cuántas partes debo dividir la pizza yo lo voy a hacer con dos colores para que no nos enredemos bueno voy a dividir la pizza en tres partes iguales sería más o menos esto 1, 2 y 3 listo dice la tercera parte de su dinero nos comemos esta tercera parte de la pizza y perdió la tercera parte del resto es para no equivocarme muchachos voy a dibujar este resto y voy a dividir también en tres partes porque dice la tercera parte del resto entonces yo digo esto en tres partes es más o menos esto y me como esta partecita alguna pregunta está ahí nada cierto miren que es muy fácil digamos estando muy pendientes de esto dice si ahora tiene 3,600 si aquí le quedaron 3,600 es porque este pedacito vale 1,800 en cambio en cambio este también 1,800 ¿por qué? porque es que el problema me está diciendo que le sobraron 3,600 y eso es para estas dos partes eso quiere decir que esta partecita también valía 1,800 ¿pero por qué dices eso profe? porque yo lo dividí en tres partes iguales muchachos y si lo dividí en tres partes iguales tienen que ser iguales miremos cuánto valen estas tres partecitas miremos cuánto valen 1,800 tres veces 18 por 13 es 54 entonces esto vale 5,400 pero resulta que estos 5,400 estos 5,400 son para estas dos partes entonces ¿cuánto vale cada una? 2,700 2,700 entonces esta también debe valer 2,700 y 2,700 tres veces 8,700 miren hijos que tan fácil vamos a resolverlo de otra manera muchachos vamos a resolverlo de otra manera cuando él se come esta partecita vamos a ponerle otro color a esto para que me quede bien listo cuando él se come esta parte y esta parte se está comiendo un poquitico más de la mitad si yo divido esto en dos partes iguales me daría por aquí dividiendo esto inicialmente en dos partes iguales ya miren miren lo que estoy haciendo si a él le sobran 3,600 como es un poquito menos perdón un poquito menos de la mitad entonces la respuesta tiene que ser un número que esté cerquita del doble de 3,600 pues yo puedo decir 36,000 imposible 4,800 imposible tiene que ser un número que esté cerquita del doble de 3,600 y el doble de 3,600 de 7,200 puedo eliminar esta también y me queda la respuesta entonces miren lo lindo de la matemática muchachos miren lo único lo puede resolver por ecuaciones lo puede resolver gráficamente lo puede resolver por respuesta qué bueno fuera que a uno le dieran todas estas herramientas en el colegio todas esas herramientas que le dieran a uno entonces ya uno no tendría que de pronto hacer miren que va usted teniendo más posibilidad de resolver el ejercicio mucho más fácil listo muchachos vayan leyendo y vayan haciendo mentalmente si no puedes anda escribiendo pero la idea es que adquieras esa habilidad de hacerlo mentalmente listo ¿quién tiene la respuesta? es la B excelente excelente muy bien muy bien entonces vuelvo y repito el proceso que es lo que tenemos que hacer lo primero que yo tengo que determinar es si la primera fracción me indica o no en cuántas partes divido la pizza ¿quién me dice eso? leo el problema si el problema dice el resto ahí listo ya la pizza la tengo que dividir en cinco partes miren que esto es muy sencillo muchachos no nos podemos dejar enredar de esto uno dos tres cuatro y cinco pongamos que estén iguales listo nosotros nosotros sabemos cuánto vale toda la pizza si en los lagos del cacique hay nueve mil casas toda la pizza vale nueve mil entonces si estos nueve mil yo lo divido en cinco eso da mil ochocientos cada pedacito vale mil ochocientos dieciocho cinco veces es noventa si usted va a multiplicar dieciocho por nueve perdón dieciocho por cinco ¿qué haces? multiplicas uno por cinco que es cinco y ocho por cinco es cuarenta y cinco más cinco más cuatro da nueve da nueve mil entonces listo de aquí sacamos tres eso no me interesa sacamos tres listo nos comemos tres partes de esa pizza ahí no hay problema un sexto del resto eso quiere decir que el resto lo divido en seis partes iguales aquí no tengo que dividir o dibujar otra pizza porque me lo permite muy fácil ¿cuánto valen estas dos partes que quedaron aquí? ah entonces miren si cada una vale mil ochocientos y mil ochocientos todas estas dos valen tres mil seiscientos quiere decir como lo voy a dividir en seis partes quiere decir que cada pedacito de estos vale seiscientos este que es el que me voy a comer el problema me está preguntando por estos ¿cuántos son estos? y como son cinco partes de seiscientos es tres mil excelente miren muchachos que esto es muy fácil cuando uno cuando uno empieza como a entender ah pero mira que bacanería y uno va haciendo va haciendo y las cosas van resultando bueno vamos a ver si estamos entendiendo muchachos Enrique deja una herencia para repartir entre sus tres hijos de la siguiente forma un medio a Ricardo dos quintos a Rafael y el resto que son ochocientos mil pesos a Luis la herencia es de entonces primero la primera fracción si me indica o no en cuántas partes dividió la pizza quien quiere decirme eso contestarme esa pregunta la primera fracción si me indica o no 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 muy bien hijo aquí no dice pilas con esto muy bien eso aquí no dice del resto dice el resto ah entonces que hay que hacer hay que hacer una pizza que contenga al dos y al cinco cuál es el mínimo común múltiplo entre dos y cinco el mínimo común múltiplo es el número más pequeño como así del dos puedes sacar el cinco mira que no me entendiste bien lo que te definí ahora mínimo común múltiplo disculpa disculpa no no tranquilo tranquilo lo importante es equivocarnos aquí que bueno que bueno equivocarnos aquí participar y equivocarnos para corregir de pronto las cositas entonces el mínimo común múltiplo entre dos y cinco es diez el veinte también pero no es el más pequeño o sea del veinte tú puedes sacar el dos y el cinco pero no es el más pequeño mínimo común múltiplo es el número más pequeño del cual tú puedes sacar los números que te están dando listo ya sabemos que es diez entonces dividimos la pizza en diez partes es una manera facilita esta divido esto en dos y lo divido en cinco partes uno dos tres cuatro y cinco entonces ahora sí voy aquí la mitad a Ricardo a la mitad pues entonces son cinco esto es para Ricardo la mitad dos quintos ay cómo hago para comer para coger dos quintos entonces mire entonces lo que puede hacer es amplificar o simplificar qué va a hacer usted con este denominador lo va a convertir en diez porque usted tiene que representarlo en una pizza que está ahí en diez partes qué le hizo al cinco lo multiplicó por dos entonces el de arriba también lo tienes que multiplicar por dos dos quintos es lo mismo que cuatro déximos que hicimos amplificamos esta fracción ¿por qué? porque yo necesito que el denominador me quede diez para poderlo graficar acá pero miren lo fácil que eso eso es manejar conceptos listo entonces cuatro cogemos cuatro para el otro muchacho tin 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 ya no hay problema y ya sé que esto son ochocientos mil eso fue lo que le tocó al pobre Luis si esto vale ochocientos mil ¿cuánto valen diez? pues agregue un cero y ochocientos mil por diez da ocho millones miren hijos esto que tan fácil ese material está por ahí consultenlo y traten de hacer ejercicio muchachos traten de hacer ejercicio es que que esto esto vale la pena muchachos yo les digo esto vale la pena que lo aprendamos